Buenas, buenas campeones, bienvenidos una vez más a este tu canal, como siempre yo soy Toto Sports El América de Cali es uno de los equipos que más esperaba a lo largo del semestre con la llegada del estratega Juan Carlos Osorio al equipo Un proyecto liderado por jugadores como Marlon Torres, Joel Graterol, Adrián Ramos y Deiner Quiñones Sin embargo están al borde de la eliminación, necesitando no solamente de sí mismos sino de otros resultados Hoy estaremos analizando unas posibles llegadas y salidas del equipo Pero antes de arrancar chicos con el video te voy a pedir un pequeño favorito es que te suscribas al canal Es totalmente gratis y me apoyas un montón, por aquí en la pantalla te estaré dejando como hacerlo Subo videos sobre fichajes, noticias de la liga, subo previas de los partidos de liga colombiana, copa libertadores y copa sudamericana Debajito del video te sale la opción, dale duro a ese botoncito rojo, deja tu like y tu comentario también Ojo es importantísimo para que YouTube recomiende el video a más personas y podamos seguir creciendo familia Y sin más, dentro del video El día de ayer Tulio Gómez fue cuestionado por la situación de Rafael Carrasca El jugador que está cedido con opción de compra Explicó que la opción de compra la pueden ejercer solamente hasta diciembre Y que en la planificación del club la idea es que el jugador volviera en junio en caso de que no ejerzan esta opción Con respecto a uno de los temas más sonados es el de Michael Rangel Y no es un secreto que la América de Cali es el principal equipo que gusta en hacerse con sus servicios Cosa que Tulio Gómez confirmó diciendo A mí me gusta mucho Michael Rangel La hinchada lo quiere, le fue muy bien en América y sería maravilloso que regresara Yo con él hablo a cada rato, si queda libre sería bueno traerlo Además de esto el panorama para la mexita se pone muy de cara Ya que el programa Habla Deportes y muchos otros programas Dijeron que el jugador va a quedar libre en enero Ya que Jiner de Barranquilla no planifica renovarle Cosa que generaría que el jugador llegara totalmente gratis a América de Cali Que solamente debería pagar su ficha Tulio Gómez el día de hoy además confirmó 3 salidas, 3 jugadores que se van sí o sí en América de Cali Al finalizar el año y se tratan de Jason Lucumí, Joao Rodríguez y Jehová Montes A lo cual agregó esta semana que se les notificó que no continuarían Con respecto al tema bastante criticado de Juan Carlos Osorio dijo Tulio Gómez Para nadie es un secreto que en este semestre hemos fracasado Pero esperaremos al domingo a ver qué pasa y el lunes tomaremos decisiones Esto debido a que anteriormente Tulio y Osorio llegaron a un acuerdo De que si la América quedaba eliminado antes de los cuadrangulares El técnico saldría por acuerdo bilateral Ahorrándose la América de Cali una gran indemnización al estratega Pero si clasificaba no se daría esto ¿Qué opinas acerca de todos estos temas? ¿Qué decisiones tomarías tú si fueras directivo de la América de Cali con respecto a estos temas? Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy No olvides suscribirte para apoyarme Muchas gracias Déjame tu like, tu comentario con tu opinión del video Y sin más chicos, nos vemos